Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Marco Enrique Sominami, Meo, arremete contra el gobierno de Gabriel Boric, alegando que no ha cumplido ninguna reforma a pesar de tener buenas intenciones. Meo, quien anteriormente respaldó a Boric y llamó a votar por él, ahora lo critica duramente, dejándolo en una posición comprometida y señalando su propia participación en el respaldo al presidente actual. Esta situación resalta la hipocresía de Meo, quien se siente traicionado por las promesas incumplidas de Boric, a pesar de haber sido uno de sus principales defensores. Además, contrasta la inacción de Boric con la rápida implementación de reformas por parte de la administración de Javier Milei, lo que deja en ridículo y humillado a Boric. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Creo que Gabriel Boric tiene grandes valores. Buenas intenciones, pero hace un muy mal gobierno. Permíteme cinco preguntas para ti rápido. Por sí o por no. ¿Te gusta la reforma de educación del gobierno? No puedes responder porque no la hay. ¿Te gusta la reforma de educación de salud del gobierno? No puedes responder porque no la hay. ¿Te gusta la reforma política? No la hay. Te quedaste con la constitución de 1980. ¿Te gusta la reforma de pensiones? No se va a aprobar. ¿Te gusta la reforma tributaria de 8 puntos? No la presento nunca. Ya no lo hizo ya. Y lo que nos queda ahora son dos años de agonía en un gobierno que va a fallar en lo más importante, un gobierno progresista, que es reformaria. Es bien intencionado. Quiere hacer el bien. Que Sebastián Piñera descansa en paz, pero yo voy a decir algo imprudente. Voy a decirlo positivamente. Creo que Gabriel Boric tiene grandes valores. Buenas intenciones, pero hace un muy mal gobierno. Déjame meter la pata en serie, quiero carme completo. Yo creo que el presidente Piñera tenía otros valores que no voy a calificar, para que descanse en paz. Tengo una opinión muy severa de él, pero creo que el presidente Piñera hizo más reformas que Gabriel Boric. Y probablemente si yo pongo, en términos de intenciones, quién tiene mejores intenciones, probablemente el presidente Boric tenga mejores intenciones. Pero no bastan las buenas intenciones en la vida. Hay que lograr las cosas. Ahora, este presidente lleva dos y el otro tuvo ocho. O tú dices que por lo que está proyectando. Ah, yo creo que el gobierno terminó. ¿Cuándo terminó el gobierno de Gabriel Boric? El 4 de septiembre del 2022. Yo era el presidente con el Frente Amplio, una parte de ellos, y el gobierno cometió un enorme error. Porque lo que tú no haces el primer año, no lo haces nunca, Freddy Stock. Está demostrado. Quiero compararlo con alguien que no es de mi simpatía tampoco, que se llama Milley en Argentina. Ese tipo, el primer mes, metió los decretos y las leyes. ¿Por qué? ¿Por qué entendió eso de Milley? Porque él, donde eres fuerte, Freddy. Para hacer el bien hay que tomar unos riesgos enormes. Hay que estar dispuesto al sacrificio. Hay que cruzar límites difíciles. El Rubicón, como decía Julio César. Exactamente. Y creo que el presidente Boric está más preocupado de su imagen personal, de su simpatía, de su encanto, que de hacer el bien. Porque para hacer el bien hay que pactar, hay que construir. Yo recuerdo una anécdota que le he contado pocas veces. Cuando yo pierdo la elección, él viene a mi casa a pedirme el voto. A esta distancia. Y yo le digo, voy a votar por ti, sin foto, porque no estoy de acuerdo contigo. Voy a votar por ti. Y le digo, ¿por qué? Me dice que era una foto contigo. Le digo, pero te propongo algo. No conmigo. Y yo, ¿por qué no compró Boste? De mujer de cristiana. Senadora. Derrotada por ti. No, me dijo, nosotros somos puros y sinceros. Y le digo, pero sacó el 11% Yarné a Proboste. ¿Por qué no te sacas una foto con Yarné conmigo y das una señal? Porque yo solo contigo, y lo digo con mucha humildad, pero no quiero foto contigo. No estoy de acuerdo contigo, voy a votar por ti. Vas a ganar porque el cast es un desastre, como reveló ser un inepto en el segundo plebiscito que acaba de perder. Pero necesitas ampliar tu base, porque el frente amplio no te va a alcanzar. No, me dijo, nosotros somos puros y distintos. Y mira, te pregunto de vuelta, permíteme cinco preguntas para ti rápido, por sí o por no. ¿Te gusta la reforma de educación del gobierno? No puedes responder porque no la hay. ¿Te gusta la reforma de salud del gobierno? No puedes responder porque no la hay. ¿Te gusta la reforma política? No la hay. Te quedaste con la constitución de 1980. ¿Te gusta la reforma de pensiones? No se va a aprobar. ¿Te gusta la reforma tributaria de 8 puntos? No la presento nunca. Ya no lo hizo ya. Y lo que nos queda ahora son dos años de agonía en un gobierno que va a fallar en lo más importante, un gobierno progresista, que es reformar. Y Chile necesita reformar. Entonces un gobierno de gente, y ojo que voté por ellos, bien intencionado, que tiene un desastre al punto de vista de la reforma. ¿Te hace pensar de repente que andan buscando el like? Total. Hablándolo de la generación de ellos, ¿no? Es que no es un tema generacional. Cuando inaugura la estatua de Elwin, ¿no? Como que siempre se pasa tres pueblos en el óptimo, ¿no? En la apología. No, el diablo de Elwin. En lo de Elwin. Que ojalá nosotros seamos como Elwin. Que mete a Carol Cariola, a Kavila Vallejo. Queremos parecernos a Elwin. Y a los otros personas más, ¿no? Creo que es injusto para los jóvenes que ellos sean, como uno diga, ellos son los jóvenes. Yo creo que ellos son un tipo de manera de vivir el poder que yo no comparto. Que es un cierto arribismo, una gana de caer bien, de ser seductores y no de pagar los costos del poder. Costos del poder significa estar dispuesto a que te evapuren. ¿Y tú estás dispuesto a ser candidato nuevamente a la presidencia? Voy a tratar de responder de la manera más original una pregunta que tú lo haces con buena fe, otros periodistas lo hacen con morbo. Porque la pregunta es, y Marco va a insistir después de cuatro horas rotas, te voy a responder de la mejor manera. Mira, a mí va estupendo lo que hago. Yo mañana parto a la India, a Argentina y vengo de siete países. No te puedes imaginar la cantidad de pega que tengo. Y cada candidatura presidencial, tu referente estigo de eso como periodista, ha sido para nosotros como familia durísima. Tengo mis dos hijas viviendo fuera de Chile. Estoy amenazado de muerte. Trece causas penales. Soy el único líder político que ha ido a dos juicios penales orales. Derroté a una fiscal idolatraca, mi juicio tiene vocación corrupta, que es la fiscal Chong. La derroté por una nimiedad en un juicio. Porque faltó al derecho y faltó a la ética. Pero me jodió como eso, porque era su plan ocho años de mi vida, de estar gozando de esta entrevista de ella. Pero le gané, con tu impuesto, te costó a ti una fortuna ese juicio, inventado por ella, para proteger a la derecha de Bachelet. Dicho esto, me queda otro juicio, tengo trece juicios. Todo injusto. Los gané todos. Entonces no es gratis que una candidatura. Lo que quiero contarte con esto, Freddy, es que cada candidatura es una cicatriz. Entonces, un nuevo desafío de cambiar Chile, lo voy a pensar en su mérito, sabiendo que ya tengo la sexta experiencia, los costos de ser candidato. 2009 me peleé con Freddy. Pero me estáis respondiendo como serie Netflix, no como película de Dora. Me estáis respondiendo como si fuera una serie esto. Lo estás pensando, está dentro de tus posibilidades. No, 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 lo estoy pensando. No, 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 lo estoy pensando, le tengo mucho respeto a lo que significa. No, depende, lo veré en su minuto, Freddy, porque, si te insisto, cada una de esas candidaturas me costó una pelea con un mundo. Ahora en su minuto queda poco tiempo ya. Queda con un siglo. No, pero la elección, ¿eh? Está la elección de octubre. Está primero la patética elección de gobernador, alcalde y concejales. O sea, se puede decir que no está cerrada esa puerta. Bueno, soy un animal político, estoy en la lucha, ¿no? Vengo a esta entrevista porque te adoro, te admiro. Me encanta el cine, pero tú no soy. Vamos a hablar de cine política. Marco, hay un partido político nuevo, que yo apoyo, no milito ahí, que ayude a formar, como liderazgo, se llama patria progresista. No pienso militar en ese partido, pero creo que tiene un enorme potencial de jóvenes distintos, con ganas, con gente mayor también, y que tienen que hacer su camino. Yo los voy a apoyar a varios partidos. En su análisis del gobierno de Boric, Neo no escatima en críticas, argumentando que, a pesar de tener buenas intenciones, el presidente no ha llevado a cabo ninguna reforma significativa durante su mandato. Esta evaluación resulta especialmente impactante considerando que Neo fue uno de los principales defensores de Boric durante su campaña electoral. Ahora, al desvincularse públicamente de su apoyo anterior, Neo deja en una posición precaria a Boric y lo expone como un líder incapaz de cumplir sus promesas. La situación también destaca la hipocresía de Neo, quien, a pesar de su apoyo inicial, ahora denuncia públicamente al presidente que respaldó. Además, contrasta la inacción de Boric con la rápida implementación de reformas por parte de la administración del presidente de Argentina Javier Milei, lo que deja en ridículo tanto a Boric como a Neo, y alaba la labor de Milei como un ejemplo por sus reformas instantáneas y por cumplir con su palabra. En cuanto a la persecución judicial que menciona Neo, donde la fiscal John lo persiguió durante ocho años en un juicio injusto, se demuestra la falta de discriminación por parte del comunismo, ya que, a pesar de que Neo defiende a los comunistas, la fiscal John, quien pertenece a este sector político, lo persiguió sin miramientos. Esta situación ilustra como el comunismo dispara para todos lados y no discrimina a quien afecta con sus acciones. En conclusión, las declaraciones de Marco Endic-Sominami evidencian la fractura dentro de la coalición progresista y dejan en una posición comprometida al gobierno de Gabriel Boric. La crítica de Neo, quien anteriormente respaldó a Boric, resalta la falta de acción y resultados concretos por parte del presidente actual, generando una imagen de debilidad y decepción en su liderazgo. Además, la actitud aparentemente oportunista de Neo al desvincularse públicamente de su apoyo anterior contribuye a la sensación de inestabilidad y desconfianza en el ámbito político chileno. La rápida y efectiva labor de Javier Milei, actual presidente de Argentina, al inicio de su mandato, destaca aún más la inacción de Boric y dejándolo en ridículo y humillado como un presidente nefasto. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.